de la ciudad de Fusagasugá Continúa el paro de trabajadores en el hospital San Rafael del municipio de Fusagasugá, únicamente servicio de urgencias para las personas que necesiten. Así que ellos afirman que no, aparte de que no se le han realizado los pagos a sus salarios, también existe un déficit en implementos para atender diferentes casos que se presentan en dicho hospital. En el hospital San Rafael de Fusagasugá continúa el paro por parte de los empleados de esta institución, ya que según ellos, son más de dos meses de salarios que se les adeudan. También se encuentran protestando porque no hay insumos para efectuar sus procedimientos. Estamos llevando a cabo una asamblea permanente porque la situación de nuestro hospital, nuestro hospital no está en quiebra, nuestro hospital le deben mucho las EPS y no nos han querido cancelar lo que se le adeuda a la institución. Somos un hospital de segundo nivel, 50 kilómetros, es el único hospital 50 kilómetros a la redonda, estamos ubicados sobre la vía panamericana geográficamente, somos el único que le servimos a la región. Tenemos una población flotante porque ya que Fusagasugá es un municipio turístico donde tenemos muchos pacientes de muchas partes, incluso hasta extranjeros, porque si alguien se accidenta sobre la panamericana, somos nosotros los que los atendemos. No tenemos insumos, no tenemos ropa, no tenemos con qué trabajar, nuestros pacientes requieren de muchos cuidados y no es justo que mientras que nosotros los trabajadores estemos aportando con nuestros salarios, sosteniendo la institución, las EPS se queden con el dinero de la institución. Bueno, algo pasa con los salarios de los trabajadores del hospital, ¿hace cuánto están representados esos salarios? Los trabajadores, el hospital en este momento nos adeuda a los trabajadores de planta dos meses de salario y si llega el 30 de julio serían tres meses de salario, a los compañeros de cooperativa se les adeudan dos meses de salario, lo mismo que si llega el 30 de julio y no se ha solucionado la problemática, son tres meses de salario que equivaldrían a seis meses de salario de los trabajadores del hospital. ¿Cuál ha sido la respuesta a la Secretaría de Salud del departamento y de la administración del hospital? Bueno, ahorita con la emergencia social que se suscitó a inicio del año, primero que porque la emergencia, porque dictaron la emergencia y luego fue por la que la emergencia se cayó, entonces los que pagan las consecuencias son los usuarios y los trabajadores, entonces que esperemos porque el ministerio de la protección social no ha sacado el dinero porque la cosa burocrática tienen que estar dando vueltas para un lado y para el otro y en últimas el dinero que le llega a los hospitales es el que no ha llegado. Aún se esperan resultados de la reunión que sostuvieron el día de hoy con la Secretaría de Salud del departamento. Algunos ciudadanos toman las calles de cruzar la ciudad como baños públicos, son las imágenes que veremos en día y juzguen después de comerciales.